En las redes se ha empezado a viralizar una fotografía en la que aparece Gerard Piqué con la mujer con la que presuntamente engañó a Shakira. De nueva cuenta, Gerard Piqué se ha robado la atención de las cámaras tras protagonizar una fotografía que fue filtrada en redes en la que aparece con la mujer con la que presuntamente la engañó. Esta fue revelada por una seguidora del defensa que al encontrárselo le pidió un saludo para su hijo. Sin embargo, el futbolista se negó y por ello decidió tomar la fotografía en la que aparece con otra mujer y subirla a sus redes. En la imagen aparece Piqué vistiendo una sudadera oscura y portando el gorro de la misma, mientras que la mujer rubia se mostró con un gorro y una copa en mano. De acuerdo con los medios locales, ambos estaban dentro de un bar ubicado en Estocolmo, Suecia. ¡Suscríbete al canal!